Luego de tres meses de investigación en la Fiscalía, judicializó a dos hombres señalados de participar en el asesinato de Jorge Solano Vega, reconocido defensor de derechos humanos y líder social de Ocaña, quien murió tras ser vilmente atacado a bala en la puerta de su casa el 3 de noviembre del 2020. Los capturados fueron identificados como Carlos Daniel Pinzón, alias Ningui, y Luis López, alias Luis, quienes tras la imputación de cargo su juez los envió a la cárcel. Los elementos materiales probatorios, la evidencia física recaudada, dan cuenta de que los dos hombres, al parecer, ejecutaron el homicidio por la suma de 40 millones de pesos y se habrían encargado de conseguir el arma, contratar a los autores materiales y de vigilar a la dicta. En el municipio de Tibú, norte de Santander, fueron capturados seis presuntos integrantes del ELN que, según la investigación de la policía, se dedicaban al narcotráfico y tenían atemorizados a los habitantes por los constantes robos y extorsión en esta parte del Catatumbo. Estas personas venían tratando de sembrar el terror en la región de Tibú, a nombre de esta agrupación terrorista. Por esos hechos, en un trabajo de inteligencia, judicialización de mano de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en los últimos días. La policía de Santander confirmó que fue encontrado el cuerpo del agricultor que cayó accidentalmente de una canasta artesanal al río Suárez, en el municipio de Guadalupe. El hombre intentaba cruzar el afluente, pero una de las cuerdas que sostenía la canasta se reventó. Esta persona fue identificada como León Martín Pardo y tenía 53 años. De acuerdo a las labores de búsqueda realizadas por unidades de rescate de Ponalzar, Defensa Civil, Bomberos y el gran aporte de la comunidad que da aviso del hallazgo del cuerpo, se logra la ubicación del cadáver en la vereda La Laguna, del sector conocido como Hoyo Negro, del municipio de Guacamayo, a seis kilómetros río abajo, aproximadamente de donde sucediera el accidente. En plena carrera 33 con calle 48 de Bucaramanga, un grupo de ciudadanos tomó justicia por mano propia y retuvieron a dos presuntos largones que minutos antes habían robado a varias personas. La motocicleta en la que se movilizaban los supuestos delincuentes fue incinerada y el ambiente de pánico y tensión se extendió sobre el sector del barrio Cabecera.